Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China Live vamos a hacer un nuevo video de un... automático, vamos a hacer un nuevo video de YouTube Live chicos, ya está grabando un video para nosotros, así que nosotros vamos a comprar otro juego porque al parecer ya no tenemos juegos nuevos y tenemos que comprar algo que esté de moda, entonces tenemos la primera impresión de este juego, vamos a ir a dormir primero, y ya está haciendo el video, yo no sé que pasó la impresión anterior pero se quedó pegada arriba y es muy raro, no sé, no sé la verdad y ya es algo muy raro. Tengo una cantidad de juegos impresionantes. Probablemente este sandwich nos llena completamente a lo mejor. ¿Dónde vas? No entendí. Algo dijo, voy y vuelvo, no sé qué. Eh, primera impresión del juego. Ah, ahí viene. Oh, le fue bien. Pero no sé por qué pienso que por cada nivel que ella sube, o sea, más me cobra, me parece. Eso es lo que creo, porque partí con, creo que 84 y ahora va como en 100 y tanto. Y no debería subir tan rápido el valor de lo que cobra, ¿no? Digo yo, tal vez no debería a lo mejor subir tan rápido. Entonces voy a ver bien qué pasa con ella. Eh, y ver qué onda. Entonces esta vez sí completé todos los guiones. Entonces es raro porque, como vuelvo a decir, se queda parada, o sea, no sé qué le pasa, la verdad. Es muy raro. O por lo menos me parece muy raro. Si ya me cobraron, eh, no, no me importa. No, ya no le voy a pagar a nadie nada. Y yo la verdad que me voy a ir arriba. Vean 128, ya está cobrando más gente. Yo voy a ir arriba a grabar, creo. Creo que sí. Bueno, por lo menos... Eso es lo que creo. Bueno, ehm... Entonces... Eh... Oh, Dios mío. Mmm... Ella está grabando ese... O sea, editando ese... Ese juego... O sea, ese gameplay... Mientras yo... Estoy grabando otro. Está bien básico de ser, la verdad. Décimo. Algo. Bueno. Algo. 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 Está muy, muy básico el guion y todo esto. Miren, a ella le habla mejor que a mí. En todos sentidos. Y miren quién está aquí. Está el señor... El señor Zen. Hola. El señor Zen está acá. El señor Zen. Hola. El señor Zen está acá. El señor Zen. El señor Zen. El señor Zen está acá. ya ahora sí entonces ya está subiendo o sea bueno le están reparando el computador por decirlo mientras nosotros evitamos este vídeo algo así es este vídeo si imagínense que es peor el computador es un simple computador entonces ya está listo vamos a pedirle que haga otro vídeo nos estamos llenando y haciendo un montón de vídeos vamos a ver porque tiene que lograr o sea tiene que lograr hacer vídeos pero antes vino y no lo pudo hacer veamos entonces voy a poner pausa acá un poquito ella está grabando se está grabando mientras tanto y nosotros la verdad viene en mente logremos conseguir el dinero necesario para poder pagar pagarle a ella y a la vez poder vivir todo está bien pero si no podemos pagarle a ella y nos quedamos sin plata y veo que producimos menos de lo que deberíamos ese va a ser un grave problema no me alcanza no me alcanza señores igual interpretación sigue siendo pésima ella está haciendo buena calidad de vídeos la verdad en serio está haciendo buena calidad de vídeos entonces tratar de procesar lo mejor posible esta idea imagínense la cantidad de vídeos que tenemos ya publicados con tranquilidad o sea podemos tranquilamente seguir haciendo vídeos voy a comprar otro juego diferente entonces parece que está dando frutos esto ya tenemos ir a comprar ya tenemos tenemos varios vídeos fíjense tenemos tres vídeos a la misma vez publicados que nos van a generar ingresos constantemente así que voy a escoger un juego y voy a grabarlo y voy a grabarlo primera impresión propuesta de publicidad vale a ver ni nos gustaría que hicieran un tutorial de nuestro último juego y Tansor para los dispositivos Microsoft Xbox 360 Microsoft ya ok voy a tener que comprar la consola eh voy a tener que comprar la consola así que voy a comprar ¿Qué pasa con el computador? no tengo internet No tengo internet chicos, que es lo que esta pasando? No tengo internet. Como no va a tener internet chicos? Es absurdo. Pero no voy a hacer caso mas a esas cosas. Ok, aca esta. Que habrá pasado? Me cuesta carisimo. Prácticamente me voy a tirar mi plata, osea hace un tutorial con este juego. Me voy a tirar mi plata con eso, osea realmente. Yo creo que ya me la tiré de hecho. Crear video. Crear video. Crear video. Tenemos la Nikosoft, que es como la ultima consola, claro. Me gasté un montón de plata. No se que decirles la verdad, es mucha plata. Tengo que recuperar, aunque sea algo. Espero poder recuperar algo. Definitivamente, claro. Me están dando la posibilidad de hacerme publicidad. Y eso me conviene, no les puedo decir que no. No, pero... Pero hay que hacerlo, osea no. Es publicidad que... No está muy caro su consola, de hecho. Osea, me he gastado todo mi maldito dinero. Espero que este video produzca en 124 dólares. No lo puedo creer, es muchísimo. Ok, cualquier cosa. Finalizo eso. Y necesito... No está acá. Necesito que haga más videos. Estamos pagando un maldito... Un montón de plata para... Para salir adelante, chicos. Entonces... Veamos. No tengo nada que vaya abajo. Puedo meter algo más, supongo. Aunque no va... No va a aumentar tanto. Pero bueno, ahora mismo es para solamente... Publicarlo, nada más. Y ella estaba bailando. Hacer un video. Gameplay. Hacer un tutorial... Un tutorial. Antes del 17 de agosto. Eh... De Italian Shocker, ¿no? Osea... Era un tutorial de Italian Shocker. Que ni siquiera está... Osea, el juego está en caída. Osea... El juego está muy mal. Y... Y... Quiero que uno haga... Publicidad a ese juego. No entiendo. La verdad. Es como que... Un poquito raro, ¿no? Si. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben... Chicos... Eh... Suscríbanse al canal. Déjenme likes, por favor. Eh... Escriban bajo el video. Eh... Y ya los vería en un próximo episodio... De Shaky Online. Aquí en... YouTube Live. Y... Si se dan cuenta. Igual ganamos algo, ¿no? Yo me estaba quejando muchísimo. Y lo he ganado. Y... Ya tener mil dólares en el bolsillo... Es muy, muy bueno. Y tengo otra consola. Así que... Así que eso, chicos. Voy a comprar comida. Y eso va a ser lo que voy a hacer. Por el día de hoy. Así que eso, chicos. Voy a comprar comida. Y eso va a ser lo que voy a hacer por el día de hoy. Y yo voy a hacer esto. Y los dejo. En... Foot. Así que nada, chicos. Eso es lo que nos vemos. Los veo pronto. Cuídense.